Bueno, a mí también me pareció una charla muy bonita, me dio una enseñanza, porque hay veces que, como todo, yo también he tenido experiencias mucho de todo el día, y yo también estuve en un punto también de venta, y hay veces que hay clientes que vienen por un producto, y en verdad aprendí mucho del administrador, porque era un muchacho que tenía mucha labia, y a veces que se llevaba mucha, la gente venía por un artículo y se llevaba hasta 5 o 6, y es muy bonito, en verdad, aprender de esa persona, y de Carlos, muy bien, en verdad, le da un mensaje bonito a uno, y hay que prestar la atención a mi compañero. ¡Vate para allá! ¡Gracias!